Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Sin más preámbulo comenzamos. Un artista que se merece todo el reconocimiento del mundo. Un compositor de melodías profundas. Que te hacen reflexionar sobre la vida y también sobre el amor. El tiempo pasó y como su canción pajarillo, a él también le salieron alas y voló hacia la eternidad de los artistas inmortales. No es casualidad que tenga el apellido de un gran conquistador, Napoleón. Así como dicho conquistador, él también ha tenido que pelear grandes batallas. Una de ellas fue contra la pobreza, viene de una familia de bajos recursos aunque no faltaba el pan, las paredes carcomidas de su casa y la falta de oportunidades en la vida lo hacían suspirar y pensar. ¿Cuándo podré comprar una casa a mis padres? A su vez, se deprimía por no haber logrado nada en la vida. Yo, en el momento en que más la necesitaba, por mucho, amo todas mis canciones. Las amo por lo que significan, por quienes las han cantado, porque siendo yo un cantante de una regular voz, también fueron éxitos en mi voz. Suspirando dijo la frase, de todas formas nada me voy a llevar de esta vida y así fue como nació la canción, Vive. Aunque él ya tenía dos canciones escritas para participar en el Festival OUTI de 1976, Pati Chapoy que en ese entonces trabajaba con Raúl Velasco le permite cambiar una de las canciones por Vive. La canción no ganó el primer lugar, quedó en cuarto lugar pero a la gente que la escuchó le había gustado. Entonces Juan Calderón, conductor de un programa de televisión, le preguntó, ¿cuándo grabarán tu canción? Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Y él dijo que no había interés de las disqueras, pero Juan Calderón dijo en su programa, señores grábenle la canción a este muchacho, la canción es buena. Deja el rencor para otro tiempo. Finalmente accedieron a grabarla y al año de grabarla le hablaron de la disquera diciéndole, tienes unos buenos centavitos en regalías, la canción había vendido un millón de copias y con ese dinero le pudo comprar una casa a sus padres. Gracias a Dios, gracias a todos ustedes queridos amigos. Le compré su casa a mis padres. Vive, la canción más trascendental en mi vida. Artista que se mantiene en buen estado de salud debido a que se ejercita mucho. Te decía que te veo muy delgado, pero la verdad es que corres y has corrido durante mucho tiempo de tu vida, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí, llevo muchos años corriendo, muchos años. Eso no mucha gente lo sabe, ¿o sí? Un toro en un festival lo lastimó. Haber corrido lo hice durante mucho tiempo, hasta que hace como cuatro años un toro en un festival me lastimó muy fuerte. Recomienda el hacer ejercicio. Troto y camino muy rápido a todo lo que doy. La música es su lenguaje favorito. Bueno, la música es un lenguaje maravilloso, ¿no? Yo digo, la música es el lenguaje que solo unos cuantos hablan, pero que todo el mundo entiende. Hijo de un maquinista. ¿Sabías que gracias a un libro que cayó en su mano, sí, un libro que se llamaba La Luna, alguien lo dejó olvidado en el tren de su papá y se lo regaló a él y gracias a esto él empezó a inspirarse. Cayó en mis manos un libro, Javier, que mi padre era maquinista de caminos, se llamaba La Luna, y lo escribía Manuel Acuña, un poeta. El gran Manuel Acuña. Sí, sí. Y ahí empecé. La canción Pajarillo fue inspirada por una joven que llegó a rentar un cuarto en su casa, según cuentas se desaparecía en las noches, y aunque él solo tenía ocho años la recuerda con mucho cariño, pues él era el mandadero de la joven y le regalaba unos centavos. Quillaje a granel, vendía la piel, apreció caro de las... ¿Cuántos años tenía cuando conoció a Pajarillo? Ocho años. Aunque él y su familia sabían la profesión de dicha joven, la llegaron a apreciar mucho y al tiempo la joven se casó e hizo su familia, aunque siempre supo su nombre, por respeto a la familia de ella nunca lo va a decir. Mi papajarillo. No, ella llegó buscando un lugar donde vivir, en Aguascalientes. Se iba en las noches, se perdía, pero en la casa ella fue un miembro más de la familia, es más, yo creo que todos la quisimos muchísimo. Yo hasta la fecha le sigo teniendo un gran cariño. Era rosa y espina y se llamaba, no sé. Claro que sé cómo se llamaba, muchas historias hay alrededor de eso, tengo una cuñada que me dice, yo sé cómo se llamaba la muchacha de tu canción, si se llamaba Blanca Salas, ¿por qué? Era un pajarillo de Blanca Salas, lo disfrazaste perfectamente, no es cierto. Era un pajarillo de Blanca Salas. Él cuenta que no hubo manera de poder estudiar más que la primaria, porque en su familia no había recursos, él intentó seguir en la secundaria pero no pudo ya que trabajaba de mandadero en una bici entregando medicina. José María Napoleón Ruiz Narváez, conocido también como José María Napoleón o simplemente Napoleón el poeta de la canción, originario de Aguascalientes, México, nació el 18 de agosto de 1948, es un cantautor mexicano. Este ser humano maravilloso, es poseedor de una sensibilidad por la vida, el amor y un ejemplo de lucha y superación. Un defensor del romanticismo, de las buenas costumbres, le gusta rendirle homenaje a la mujer con canciones que llegan al corazón. La canción de Aceptame como soy y la cantó Manuela Torres la escribió por unos amigos que peleaban mucho. Varias de sus canciones son estados de ánimo. Leña Verde también fue escrita basada en un estado de ánimo, él dice que la mujer siempre será un motivo para escribir. Aunque sus canciones son de gran éxito, él no se considera un artista que ya se haya graduado y se mantiene humilde. Napoleón, ¿te consideras tú, José María, un gran cantautor en ese momento? ¿Crees que ya te graduaste en el mundo de la composición, en el mundo de la interpretación? Yo creo que no. Yo creo que uno siempre tiene para exigirse, siempre tiene para dar. Yo siempre considero que estoy aprendiendo. Napoleón ha estado en el medio artístico por cinco décadas. Cuando José María Napoleón estaba por grabar su más reciente disco, su productor le preguntó si recordaba como le decían al inicio de su carrera. Claro, como lo voy a olvidar, el poeta de la canción, compartió el cantautor mexicano a hoy. Tampoco olvida quién fue el que lo llamó así. Fue el director artístico Guillermo Acosta en la década de los 70, cuando grabó su primer disco. En mi primer disco con el señor Guillermo Acosta, quien le guardo un agradecimiento siempre, así me puso cuando hice mi disco de grillo hace... Algunos años. Casi 50 años ya, mire. La razón. Me dijo que mis canciones sonaban como poesía. Le respondí que no merecía tal calificativo, pero que me encantaba, agregó el originario de Aguascalientes, cuyo más reciente material, lanzado en 2018, se titula precisamente, El poeta de la canción. Entonces, ¿qué te parece si te pongo El poeta de la canción? Yo dije, yo creo que eso es para los poetas, ¿verdad? Yo no lo soy, pero si usted quiere, ¿no? Que sus canciones suenen como poesía, no es solamente por los sentimientos que expresa en letras como, eres, pajarillo, lo que no fue no será, o, ella se llamaba Marta. Sigo aspirando a ser un poeta, algún día, trato de escribir de esa manera. Si todas mis canciones son poesía, es porque tienen la métrica, la fonética, y suenan el segundo con el cuarto, el primero con el segundo. Me preocupo mucho por conocer el lenguaje, reveló, y que en sus canciones pueda vaciar y compartir sus sentimientos. Algunos de los temas del disco, El poeta de la canción, tienen que ver con las vivencias de los últimos cuatro años en su vida y en especial, inspirados en dos personas, su hija Natalia, la menor de sus hijos, y su nieto Nicolás. Le canto a mi nietecito que nació sin la mano de papá. Para Natalia es, muchacha de octubre, amiga mía. Veo a mi hija tan valiente, tan jovencita, que le, echa, tantas ganas a la vida, que saca a su hijo adelante, reveló. Natalia es una de las mujeres que le inspiran al cantautor. Él siempre las ha tenido como sus musas máximas, y al amor en cualquiera de sus formas. La mujer es el ser más hermoso que Dios ha creado. Debemos rendirle homenaje todos los días, respetarla, amarla, porque entre otras cosas, le da vida a la vida, destacó. A sus 50 años de carrera y casi 71 de vida, al hacer una retrospectiva de su vida y obra, Napoleón agradece los valores que le inculcaron sus padres, que su poesía hecha canción se haya vuelto el sustento para sus padres y su familia. Como diría Alberto Cortés, José María Napoleón incursionó como actor bajo la dirección del productor Ernesto Alonso, apodado, el señor telenovela, famoso en el medio artístico mexicano. En el rojo vivo, interpretó a Benito, un humilde mecánico. En esta telenovela alterna con la actriz Alma Muriel, con quien procreó a su tercer hijo varón, que falleció antes de cumplir dos meses de nacido, mientras su madre se encontraba en España, cumpliendo con un compromiso de trabajo, y José María Napoleón se encontraba en un recital musical en el Teatro de la Ciudad de México. Tras la muerte del hijo de ambos, concluyó la relación entre ambos, en una época abarrotaba los centros nocturnos más importantes del México de la década de 1980. Gracias por hacerme esta deferencia, gracias por permitirme saber que mi trabajo ha servido para algo a través de todos estos años. Gracias amigos por ver este video hasta el final espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó no olviden suscribirse y activar la campanita.